¡Mazadlo! ¡Os vamos a aniquilar! Son muchos y nos están buscando. Vamos por arriba, ¿vale? Entendido. ¡Arriba, Luis! Arriba y listo. Coge el ámbar. Nos vemos luego. ¡No! Espera, ¿cómo voy a dejar a una dama? ¡Nos vemos en la iglesia! ¡Y que no sea un funeral, eh! ¡No! ¡Suscríbete! No está mal, pero me gusta. ¡Suscríbete! 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 No vas a besar que me vayas, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¿No te gustaba, no? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me está pasando? Vale. Vamos a la casa del alcalde. Está cerca. Voy a acabar con esa cosa. Vale. ¡Ven a por mí! Este es un buen sitio. ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! No aguanto a los pegajosos. Ahora voy a acabar con esto. ¡Ven a por mí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ¿dónde está Luis? Gracias.